¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado amigos! ¡Estoy retrasados! ¡Mira el pico! ¡Ese pico! ¡Es una puta mierda esto! Nos morimos y el móvil del Echero Resiste Y ahora para la puta deidad ¿Una birra? ¡Brindemos pues! ¿Y pone Feliz Navidad? Si pone Urbión Yo lo he sacado bien desde cerca ¡Grábame con esto! ¿Dónde está la otra cerveza? ¿Está? ¿Está ya? ¡No te enfriamos! ¡Grada! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien!